Si ustedes escuchan su colonia, en la Ciudad de Puebla, esta canción fue dedicada a todo, a todo pueblo. ¡Ciudad de Puebla! ¡Vamos a bailar! ¡Toda nuestra gana en Nueva York! Sonido Magia Dinastía Ubías De Mario Mendoza ¡Bailenlo! En los barrios de Puebla, todos van a gozar Todas las ganas, Chololes, Marcos, Maicos, Pocho, Sesón ¡Avanza a gozar! ¡Santa Lucía! Cada quien bailará ¿Dónde le tocará? ¿Dónde le tocará? ¿Dónde le tocará? En cada barrio de... Héctor D. De la ciudad ¡Bailenlo! ¡Dónde! 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 Ciudad de las Madrizas Angelino Loco, Sacanderco, Mano Tóxico La Loma La Chusita Chusita Pal famoso Congas Y su establo regañaos Le llovió sobre el mojado El jefe Daniel Congo Publi Lara Santa Anita y la Luz Todos van a bailar Chomaca y San Ramón Todos van a gozar San Antonio y el Alto Y los come perros, busquen de San Sebastián Santa Anita y la Luz Todos van a gozar En la iglesia y el centro Todos van a bailar Y los reyes del Suacaboz Sacatepec Santa Anita y la Luz Todos van a bailar Gracias, buenas noches, buenos días Tenemos el disco a la venda Con Lucky Star, mi compadre Todos van a bailar Solamente diez discos Y uno más y uno menos Todos van a gozar En la iglesia y el centro Todos van a bailar Desde mayo y cerrito Hasta Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas Mi barrio al tamborcito Todos van a bailar Y amigos de Texas En las colonias Todos van a gozar Todos van a bailar Vámonos, gracias Que Dios los bendiga Todos van a bailar Todos van a bailar Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV